ah mírame el de peluñe estoy llegando con maquillaje vestido y esto que desastre en esto que reguero ay dios mío que reguero hay aquí miren ay dios mío ahora yo voy a recoger esto que vienen a buscar la mesa las sillas todo déjenme ponerla a ustedes y o o o o y o ¡Suscríbete! 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 Muchachas, yo me dormí con tu maquillaje y todo, y vestido y todo, y todo, con todo, yo me dormí Ahora me voy a bañar Estaba terminando de Recoger un poco allá arriba Porque vinieron a buscar las sillas Y los platos bases Que son de una compañía Y las mesas son de otra compañía Las mesas de la montaña son de otra compañía ¿Qué ando con la muchacha? ¿Aba, saluda? Está muda Está muda En esto, miren Ella se puso mis zapastillas Y ya va para una fiesta Mira, mira con el vestido Oye, dice que me combina Este abrigo que ella no se apella con este calor Oye, tú lo que está loca Miren a Lu María Muchachas Aquí hay un reguero, muchachas Por todos los lados Aquí hay pilas de reguero Mucho reguero hay aquí Lo voy a coger chile Yo me voy a bañar 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 Me voy a bañar Me voy a quitar este maquillaje Lo que queda de él Y Y Me voy a acostar a dormir Ay, sí Estoy tome un sueño Ya no dormí No dormí o nada Tengo muchos sueños Pero a mí lo que me tormenta Este reguero Y no hay agua, muchachas Anda, compro un millón de agua para bañar No sé, es el de dulce No, yo me voy a acostar 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 No, yo no quiero dulce No, yo no quiero dulce pero no me con ella está grabando mami la vida pero no tienen que caigan son coge tu cena y que te sirva yo con mi mamita yo con esa comida y con toda esta gente que vea y tú no comiste nada por eso no es más para eso ya comí mami por eso apuntó un pariguayo y por eso llegó muy de primera porque yo lo va a comer allá arriba porque después de la comida de miguelas para base al baile y y a mí a mí me quedan grandes pero me quedo hoy mami hola muchacha, hoy por aquí es otro día un lobo un lobo globo, globo pero recóganme estos tarajeros que ustedes me tienen, miren muchacha se limpió temprano, aquí se limpió temprano la maestra llegan estos dos niños, estos dos chicos Laya, saluda a la muchacha hola muchacha saluda a las chicas hola muchacha hola muchacha miren, ellos están ahí, miren, haciendo reguero, desorden lo único que quieren hacer ¿qué es lo que tú quieres que te dé? ¿quieres bizcocho? ¿quieres pastel? sí ¿y tú Laya, quieres bizcocho? vamos a buscar bizcocho para la nevera vamos, huyga, huyga Laya, vamos, huye bizcocho, bizcocho mira bizcocho María ya, ya él, ya él abrió la nevera Ariel, ¿nos va a caer bizcocho ahora? no vine ariadne, ¿tú que eres bizcocho ahora? Ariadne, ¿tú crees bizcocho ahora? ¿Ariani? ¿Ariani? ¿Beni? ¿Tú crees lo que coche ahora? ¿Beni? ¿Tú crees lo que coche ahora? ¿Tú crees lo que coche ahora? ¿Tú crees lo que coche hoy? ¿Echo es lo tuya mes? Este pedazoles ¿Qué es lo que coche ahora? ¿Este pedazo? no no es el mío ah la tacha una tetera Pedro ¿tú te lo pasas de mi coche? el Pau lleva a Pedro porque estuve mucho eh estuve mucho Ariane, ¿tú quedas en mi coche ahora? y un filetito para que desmenizamos y tocho uuuu tirame la heredera Laya dale los globos Laya toma ariane toma mi coche no ariane 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 toma mi coche o Laya tu me haces que venga a partir mi coche ahora ahora estas peleando porque se lo lleve eso si que son unos pedazos mira tu vitosho mamá vitosho ariane ariane y tu también porque no se lo lleve eso es mucho oye pileta vamos a partir de donde no mames y para lo que ya la y menos y mira la no quiere no ella no quiere ese y esta y a mi no me lo den en servilleta un piricito para Jaden donde esta Jaden? en su coche ariane 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 yo te lo voy a de aqui tu lo haces lo que tu quieras ariane ariane se va a caer ariane 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 un piricito para Jaden y tu quieres lo que me va a meter no le mete la banda ariane 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 ay tu mira ariane 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 quere picocho ahora tu papá no tú quieres pero no se comió el otro día un pedacito helado pero una delincuenta y no lo van a hacer el coche aunque hay que subir lo que falta y te lo comiste tú 3 ya me tenía algo de coche muchacha tu pelu todo pellicado miren miren y en pelicado miren por todos los lados de los dedos Abre la nevera, por favor. Siguiente. Yo me voy a comer un pedazo. No soy mucho de mi coche, niña, pero me voy a comer un pedacito. Dicke, Karen, ¿en qué pedacito es? Es de mi coche, está buenísimo, muchachos, el final. Hola, ya han hecho que yo tu pedazo, ¿no, verdad? Lo siento, papote. Dame, mira. Y a lo último, cuando yo me pongo en la descripción, está bien raro, como que está vencido. ¿A la descripción? Sí, sí, como que, como de leche vencida. Es verdad, fruta buena. O a lo último. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? No. brayden y laia y alani recogente esos colos por el piso por favor esa puerta abierta brayden sube y se puede caer donde está él bájalo mira hiciera esas dos puertas de hierro que fue mi amor nada y qué es eso ella está malita de la gripe pero recójame la sala muévelo muévelo ya 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 no pasó nada ya no pasó nada recogente esos colos por acá miren la consecuencia de tener mario en casa miren esas ropas son del turista mire donde llega donde llega se quita la ropa y me la dice en todos lados jesús déjenme recogerse de este pueblo dios mío que regale recoger los bloques pero recojan esto porque ustedes me van a tener ese reguero a mí ahora no no recoge esto when sea la negra ok y si la duro wow 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 bien se lo voy a poner ahí oh ¡Wow! ¡Wiii! Yo sé que están jugando, pero me quieren hacer un reguero aquí, Laya. ¡De por Dios! Ven, acabo de organizar esto, miren, y él está tirando globos. Le puse todos los corretos ahí, ahora él está tirando globos, y globos, y globos, miren. ¿Ustedes son regueros o solo dos? Vamos, recógelo, recógelo. Tengo estos moños parados así, porque yo me lavo la cabeza, y me lo seque con el cepillo, el pelo, pero me voy a pasar la plancha. Bueno, voy a poner a mi hermana que me pase la plancha de aquí un ratito, que ya salió hace algo y me ha llegado. ¡Nos vemos! Somosルyspuevi�vić Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el vlog. Que les haya gustado el vlog y si Dios quiere y lo pueden y que nos estaremos viendo en un próximo vlog. Chao, chicas.